Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. ¿De qué vamos a hablar en este video? En este video vamos a hablar de nuestros relojes de batalla, nuestros relojes de trabajo, nuestras armas de guerra, en pocas palabras. En este video les voy a mostrar los relojes que yo conservo para cualquier ocasión, ya sea que vaya a hacer un trabajo en el jardín o vaya a hacer un trabajo un poco más pesado, tener un reloj para todo tipo de ocasión. Yo sé que muchos de ustedes tienen este tipo de colecciones, porque lógicamente si están viendo este video, la mayoría de ustedes están adictos a los relojes, tal cual estoy adicto yo, entonces no son gente que tiene solamente un solo reloj. Y si son ese tipo de personas que nada más tienen un solo reloj, tengan cuidado porque después de ver este tipo de videos y varios de estos tipos de videos en mi canal, seguramente se van a ser adictos y van a tener mucho, mucho más relojes con el paso del tiempo. Ahora, ustedes saben que tengo relojes de mediana, alta, alta para mí, alta gama para mí, mediana gama, alta gama y baja gama. Entonces los que para mí valen un poquito más, que tal vez para otros no valgan mucho, los conservo en el banco, en la caja fuerte del banco. Pero me gusta tener relojes aquí en casa que puedo usar en toda ocasión y todos tienen una caja. Yo ya les había hecho otro video de cómo conservar sus relojes, cómo guardarlos y todo. No soy muy amante de las cajas, casi siempre yo guardo mil relojes en rollo, pero los que tengo aquí en casa se mantienen en esta caja. Entonces vengan, se acompañen, les voy a mostrar mil relojes de batalla. Y en sus comentarios déjenme cuáles son los suyos, sus relojes personales de ustedes que usan para cualquier tipo de ocasión. Seguramente G-Shack, algún tipo de Seiko, algún tipo de Citizen, van a ser los que más comenten. Pero acompáñenme, les voy a enseñar mi colección de relojes de guerra. Y antes de irnos, por favor, denle like, suscríbanse, la campanita, todo lo que nos ayuda al canal. Señores, acompáñenme. Entonces comienzo con mostrarles la caja. Es una caja de piel normal. No me gustan las que tienen vidrio aquí arriba, pero son gustos personales. Muchos de ustedes les pueden gustar las que tienen vidrio encima. Y abrimos la caja. ¿Y qué tenemos? Tenemos parte de mis relojes. Aquí la mayoría son diver o son tipo deportivos. Y si abrimos acá esta otra área. Tenemos los de vestir. Bueno, aquí hay uno más deportivo todavía. Y esta colección o estos relojes los he ido guardando conforme he estado haciendo videos. Y cuando hago el video me gustan, me los he quedado. Entonces les voy a mostrar paso por paso de estos relojes. Y de igual manera, para que este video no se tarde mucho, nos vamos a ir un poquito rapidito. ¿Qué tengo aquí? Aquí siempre en mi caja mantengo microfibras. ¿Por qué microfibras? Porque antes de ponerme el reloj o después de ponerme el reloj, me gusta darle una limpiada para quitarle el sudor o la mugre que le podríamos dejar durante el día. Entonces siempre tengo mis microfibras aquí enrolladas en mi caja. Entonces comenzamos con el primero. El primer reloj de batalla y uno de mis preferidos es este Timex Expedition. ¿Y por qué es de mis preferidos? Porque si voy a estar en lugares oscuras, el efecto Indaglow es algo que me gusta mucho. Ahorita no se va a ver bien por tanta luz que tengo aquí en el estudio. Pero aparte, el loom de este reloj alrededor de los números es increíble. Que a veces no ocupo ni siquiera el Indaglow. Como les he mencionado en otros videos, uno de mis relojes preferidos es el Casio Merlin. Este Casio Merlin me lo recomendaron mucho ustedes al principio de que comencé este canal. Lo compré, le hice la reseña y amigos, uno de mis relojes preferidos sin lugar a duda. Me encanta este reloj y siempre he sostenido que este reloj es mucho, mucho reloj para lo que vale. 50 dólares, 55 dólares aproximadamente. Una acción de bisel bastante rica. Entonces este es uno de mis relojes de batalla preferidos que tengo aquí. Otro reloj de batalla que tengo y que me gusta. Y me gusta porque este es mi color preferido. Para muchos de los que no saben, este tipo de color azul cielo es mi color preferido. Y este reloj náutica, no acostumbro a comprar marcas de fashion. Pero este reloj me costó como 10 dólares y mal no recuerdo. En una subasta, en una tienda, no recuerdo. Hace muchos años que lo compré. Este reloj trae una maquinaria Timex. Igual trae una acción de bisel, pueden oír. Bastante fuerte y trae rosca en la corona. Que es algo que me agrada mucho de este reloj. Y lo que me agrada mucho más de este reloj es un domo tan grande que tiene en el cristal. Que cuando voy de buceo o voy de snorkel de vacaciones. Este es uno de mis relojes preferidos para llevar. Porque debajo del agua brinca completamente. Y aquí no hay ningún secreto. Yo creo que mis relojes con sentidos. De los de gama mediana, alta, baja, no gama, como quieran llamarles. Este es uno de ellos. Mi Seiko Party. Este seiko me lo regaló la productora ya hace varios años para un cumpleaños. Y este reloj, aparte de tener una historia personal conmigo. Es una increíble maquinaria. Me gusta mucho el estilo tortuga. Cuando recién salió este estilo nuevamente que lo resurgió Seiko. Lo tenía que tener. Le dije a la productora y un día al llegar a casa. Por el tiempo de mi cumpleaños más o menos. Ella me lo tenía aquí. Un fantástico detalle. Y como les digo, uno de mis relojes preferidos. Que han visto en muchos de estos videos. Y un reloj que recomiendo altamente. Este Seiko Party Tortuga Automático. Ahora venimos a la segunda línea de relojes. La segunda línea de relojes con cual vamos a empezar. Con este Mondain. Este Mondain es un verdadero reloj ferrocarrilero. Este reloj lo pueden encontrar. Si han viajado a Suiza. Lo pueden ver en todas las estaciones de ferrocarril. Y parte de que me gusta mucho este reloj. Es su segundero tipo de paleta. O tipo de alto de ferrocarril. Es un reloj barato. No es un reloj que cueste demasiado. Ni rompa el banco. Pero su estilo. No trae una maquinaria buena. No son materiales excelentes. Este reloj netamente lo único que está vendiendo. Es su estilo magnífico de reloj. Ok. Nuevamente. Aquí que tenemos. Tenemos un Seiko Diver 100 metros cuarzo. Este es uno de mis relojes preferidos. También todos son mis preferidos. Si están en esta caja. Es porque son mis relojes preferidos. Son relojes que me gustan mucho. Para el diario. Son relojes que han tenido una cosa u otra. Que me llaman particularmente la atención. Bueno. Pero este Seiko 100 metros. Me gusta mucho. Y parte de lo que hace que me guste mucho este reloj. Su discreción. Este reloj simplemente es 38 milímetros de ancho. Este reloj es viejito. Este reloj debe ser de 2 mil 90. 2 mil. No es muy nuevo. Que digamos. Referencia. Nada más tiene la referencia. El movimiento 7N42. Les debo la referencia de este reloj. Tiene un loom decente. No bueno. Tiene un loom que se adapta. 100 metros de agua. Y la acción de bisel. No es buena de este reloj. O sea. No es algo que me fascine. La acción de bisel. De este reloj. Y si lo comparamos con el Party. Y lo pueden ver aquí. Dura. No constante. O sea. No es un reloj de excelente calidad. Pero lo que me gustó. Este reloj salió. Más o menos. Cuando empezaban a hacer. Los biseles. Los biseles de cerámica. Y este reloj. Tiene un bisel. De plástico. Tipo cerámica. Lógico. No va a ser cerámica. Y me gustó mucho el bisel. Y la carátula de este reloj. Como pueden ver. Ya el cristal Hardlex. Tiene varios rayones. Entonces. En un video futuro. Les voy a enseñar. Como pulir estos cristales. Pero este reloj. Su tamaño. Su función. No me tengo que preocupar. De ponerlo a tiempo. Si me lo quito. Siempre está funcionando. Para el día que lo ocupe. Siendo una maquinaria cuarza. Cuarzo. Entonces. Noten también. Que tengo varios cuarzos. Son relojes que están disponibles. Inmediatamente. Para usar. No tengo que pensar mucho. Nada más ponérmelos. Y vámonos. A donde vamos. Otro reloj. De vestir. De batalla. Cuando no tengo que ir. A un lugar muy elegante. Cuando no tenga que ir. A un lugar. Que requiera. Otro reloj. De más alta gama. O de mejor verse. Este es uno de mis relojes preferidos. Y como lo acaban de ver. En la restauración. Este reloj. Amigos. Lo acabo de añadir. A mi caja. Increíble pieza. Muy bonito. Que quedó después de su restauración. Este reloj. Simplemente por. Su perfil tan bajo. Discreto. Muchas veces. Mucha gente no sabe. Si el reloj. Simplemente es un brazalete. Es una increíble pieza. Y este lo acabo de. Acomodar aquí. Le hice lugar. Aquí en mi caja. A este reloj. Entonces. Mondain. Seiko. Rado. Y otra increíble pieza. De batalla. Va a ser. El khaki field. El hamilton khaki field. Este reloj. Como ustedes vieron. Tuve dos. Que hice reseña. Y escogí entre los dos. Entre el automático. Y este de cuerda manual. Y al final del día. Me quedé con este de cuerda manual. Para mí. Poderle dar cuerda manual. A un reloj. Es un sentimiento. Muy personal. Que puedo tener yo. Con mi pieza. Entonces. Siempre. Siempre voy a preferir. Relojes con cuerda manual. Aparte. Mi mayor inclinación. Hacia el reloj. Son los relojes antiguos. Los relojes vintage. Y la mayoría de esos. Son de cuerda manual. Este reloj. Toca todos los puntos. De un reloj vintage. Pero. Con todas. Las bellezas. De un reloj nuevo. Cristal zafiro. Un lume increíble. Una corona. Sobre expuesta. Muy fácil. Como pueden ver aquí. De darle cuerda. Entonces. Gran pieza. Para un reloj de batalla. Si están considerando. Un reloj todoterreno. Este es uno. De los que les puedo decir. Mejores que tengo aquí. En mi caja. Y si abrimos. La segunda sección. De aquí. Vamos a ver. Acá tengo otro trapo. Y que vamos a ver aquí. Vamos a ver primero. Este reloj. Que le puse. Que le puse las manecillas. Les puse el lume. En las manecillas. Y me encontré. Esta. Esta. Esta correa. Que es muy psicodélica. Y me gustó. Y se me figuró. Que le fue mucho. A este. Reloj de plástico. Este reloj. Swiss Army de plástico. También. Muy psicodélico. Muy viejito. También. Pero. Ya que le hicimos la reparación. A loom. Dije. Para cierto tipo de ocasiones. Para hacer trabajo. Y jardinería. Para hacer trabajos. Aquí afuera. Está perfectamente. Diseñado. Este reloj. Parece. Que más daño. Le podemos hacer. A un reloj de plástico. Aquí vamos. Con otro. De mis relojes preferidos. De vestir. Este es mi reloj. Edén. Con la fase. Una verdadera fase lunar. Este reloj. Tengo muchos años con él. Un reloj muy bonito. Un reloj muy elegante. Que mucha gente. Me han hecho más preguntas. Por este reloj. Que por cualquier otro reloj. Que he traído puesto. Aunque no lo crean. Los dos relojes. Que me han chuleado más. Son estos dos. El Náutica. Y el Edén. Son relojes. Relativamente económicos. Este no tanto. Como el Náutica. Pero. Son relojes. Que llaman mucho. La atención. Entonces. Este es uno de mis relojes. Preferidos. Para vestir. Cualquier ocasión. Este reloj. Va con esa ocasión. Traje. Corbata. Casual. Con un blazer. Como ustedes quieran. Este. O con shorts. Nada más. Y una camisa. Este reloj. Va con todo tipo de ocasión. Y otro de los que acabo de agregar. Recientemente. A mi colección. El Seiko 5. Este reloj. Tiene referencia. SNXS77. Ustedes vieron. Cuando. Yo agarré. Este reloj. Y les dije. Lo iba a dejar aquí. En mi colección personal. Y aquí sigue. En mi caja de relojes personales. Un reloj. Igualmente. Bello. Para toda ocasión. No importa. Que vayan a vestir. No importa. A donde vayan. O que vayan a hacer. Este reloj. Se presta. Para esa ocasión. Vean ese pulido. Tan perfecto. Vean. Esa carátula. Con ese azul. Tan increíble. Y si no han visto el video. Les voy a dejar. Un link aquí. Para que puedan ver directamente. Este video. De este reloj. Que creo yo. Que es uno de los mejores relojes. Que tengo también. O uno de los mejores relojes. Que he hecho reseña. Por el valor. Y por la pieza que es. Aunque. Ojo. Después de ese video. Tuvo más de 100.000 vistas. Después de ese video. Esos relojes. Han encarecido. Altamente. Entonces. Esperemos. Esperemos a comprarlo. Cuando baje nuevamente. Este reloj. Pero este es uno de los relojes. Que también traje aquí. A mi colección. A mi caja de relojes. Y si. Está considerado. Dentro de mis relojes de batalla. Y aquí. Muy muy al final. Siempre dejo este espacio abierto. Este espacio abierto. Se queda. Para las correas. Cuando hago intercambio. De correas. De relojes. Las guardo aquí. Y aquí abajo. Pongo los pernos. Así sé. Donde quedan todas mis correas. Donde quedan todos mis pernos. Y se me hace bastante fácil. Tener aquí todo guardado. En esta otra sección de relojes. Amigos. Espero y les haya gustado este video. Por favor. Si les gustó. Déjenme un me gusta. Y cualquier pregunta. Déjenme sus comentarios. Déjenme saber ustedes. Que usan. Sus comentarios. Déjenlos aquí abajo. ¿Cuáles son sus relojes de batalla? Seguramente. Como les dije al principio. Ustedes los separan. El reloj de vestir. El reloj diver. El reloj de batalla. Esa es una. Esa es una categoría. Que no mucha gente tiene. En sus relojes. Los dividen. Por vestir. Divers. Rudos. Pero. El de batalla. Es el que podemos usar. Para cualquier otra ocasión. Y no tiene que ser un reloj bueno. No tiene que ser un reloj muy malo. Como ustedes pueden ver aquí. Yo tengo todo. Diversificado. En varios tipos de relojes. Y varias cajas de relojes. Diver. Vestir. Muy de vestir. Cerámica. Entonces. Es como ustedes decidan. Es su colección de relojes. Al final del día. Es su pasión de ustedes. Gócenla. Veanla. Y. Vívanla como ustedes de 100. Nadie de nosotros podemos decirles a ustedes. Como formen su colección. Que hagan con su colección. Estos videos simplemente están hechos para guiarlos. Y sacarlos de la duda de cierto tipo de relojes que ustedes estén pensando. Pero al final del día señores. Al final del día amigos. La decisión es de ustedes. Compren lo que ustedes les haga feliz. Yo jamás hubiera comprado este náutica azul. Pero sin embargo cuando estoy debajo del agua. Y lo veo como brinca debajo del agua. Me hace sonreír. Entonces. Amigos. La relojería es un hobby. Vívanlo tal cual. Vívanlo como hobby. No lo tomen tan serio. Es divertido al final del día. Espero que les haya gustado este video nuevamente. Cuídense mucho. Y los veré en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!